¿Qué pasa con el nuevo y flamante Presidente de la Rural? Sí, venimos a hablar con el nuevo y flamante Presidente de la Rural. Yo le traigo el listado de los productores que conforman la segunda etapa de la Nueva Norte, o sea, de General Paz hasta acá está el puente. Y bueno, para que entre todos podamos un poquito como convencer a los productores que los precios sean adecuados para que la provincia los pueda pagar inmediatamente y que podamos no parar esta ruta tan imprescindible para la región y podamos empezar ya a construir la segunda etapa para fin de año. ¿Cuáles son las acciones siguientes o las más importantes que vienen ahora? Hay que conversar con ellos. La provincia ya abrió un canal de diálogo con varios de ellos y bueno, los valores son dispares. La gente por ahí quiere cobrar el metro cuadrado comercial y bueno, tienen que entender que esta es una ruta para todos los vecinos, para ellos mismos, y le va a, obviamente, capitalizar el campo y que sin duda es una necesidad que tenemos los cordobeses de comunicar el norte de Córdoba con la ciudad capital. Y bueno, en eso, primero vamos a intentar eso y después la expropiación, pero eso va a demorar mucho, una expropiación y demoraría tener la ruta. Por lo tanto, queremos llegar a un buen acuerdo y para eso la gente de la sociedad rural se comprometió públicamente y naturalmente son ellos los que tienen mayor contacto con vecinos que casi todos son socios de la rural o son gente de acá, de Jesús Marí o General Paz. ¿Cuáles son algunos de esos valores que piden ellos y que presenta también la provincia? Hay algunos que piden 20 dólares en el metro cuadrado, otros 10, otros 12, otros 6, otros... Es muy variado, lo cual depende también del tamaño del campo que tienen. Entonces lo que queremos es llegar a un acuerdo individual, porque esto no es grupal, pero que beneficie también al dueño del campo, pero que no perjudique una traza muy importante de una autovía tan necesaria. ¿Qué pasa si no se llega a este acuerdo? Recordemos que el gobernador cuando estuvo aquí en la zona dijo que igualmente se iba a cumplir esto. Es así, mira, nosotros tenemos un caso en Malvinas, Argentina, de una empresa muy importante como Bimbo, que va a empezar a funcionar a fin de año y bueno, tienen 2 hectáreas y quieren comprar una más para extender una planta para 300 empleados y le pidieron 6 millones de pesos por una hectárea. Entonces el gobernador cuando fue a inaugurar y a poner la piedra fundamental dijo, expropiese. Y creo que esto no es bueno ni para el gobierno ni para ellos, porque va a demorar y además no le van a pagar los 6 millones. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, Vialidad lo está haciendo con los mismos productores, ha contactado a todos, yo tengo el informe completo. Bueno, ahora viene la parte de la negociación individual y qué mejor que lo haga la gente de la rural, aquellos que son productores también como ellos y es muy probable que llegue a un entendimiento más fácil que el gobierno. ¿Ha tenido alguna respuesta con las obras que se necesitaban aquí en la zona, en Jesús María? Mira, son variadas las obras que estamos haciendo. Pasé esta mañana, como lo hago habitualmente, por el puente de los dos ríos. Estamos con una demora, pensábamos inaugurarlo ya o hacerlo transitable a partir de la fin de semana, pero bueno, tuvimos 15 días de lluvia, eso lo paró, así que durante el mes va a estar habilitado para el paso directamente ya al puente. La ruta 9, estamos trabajando fuertemente a General Paz y estamos esperando esto para que una vez que termine General Paz, arrancamos ya General Paz Jesús María. Y bueno, hoy venimos de estar en una reunión con el intendente, ya con los planes sociales y también con la parte de las viviendas y del tema de los lotes para la gente de clase media que el gobernador ha lanzado, que creemos que es una buena herramienta para que la gente pueda tener un lote y construir su casa y no andar pagando alquiler. Así que creo que estamos con varios planes, con una muy buena vinculación con ambos intendentes de la zona y bueno, queremos que este sea y siga siendo el mayor polo productivo del norte de la provincia.